Buenas a todos. En el barrio siempre hay amigos. Acá ves un fuego que sale de aquella chapa tirada en la calle y estás invitado. Cuando la garra empieza a dar vueltas hay un trago para vos. Cuando juega el club, venimos todos. Y no es venir a ganar ni engancharse con el fútbol que juega un campeonato más o menos importante. Acá se alientan los de la local, al volei, a las chicas del fútbol, a los del básquet. No debe haber un club en Córdoba de estos que son bien de barrio como Las Palmas. Donde ves tanta gente con la camiseta puesta. Acá la gente se compra la camiseta del azul, el buzo, la campera y quiere estar. Y viene el club y viene hasta cuando no tiene que venir. Porque llegas a tu casa de laburar, te tomas unos mates, charlas un rato con tu señora. Y ya te entran a agarrar unas ganas de venir al club. Y pensá, y yo voy porque algo debe haber. En el club algo debe haber. Y te venís. Y te das con una realidad. Seguro que hay alguno que está haciendo un asado. O te vas al complejo del Darío a tomar algo y charlas un rato. Y agarrás a tu hijo y te lo llevas para que vayas sintiendo lo que es Las Palmas. Y llegás hasta ahí. Está el jabalí gullón jugando a las bochas. Y te quedás, ya te pedís algo. Y entonces descubrís qué lindo que es venir al club. Y es cierto que el estadio está bueno, que tenés muchas actividades, que el club crece. Pero hay otros clubes que también están buenos y han crecido. Sin embargo, Las Palmas te hace sentir orgulloso. Vos te pones a escuchar historias en la cobacha y salta un gringo que te cuenta como inspirándote en la próxima transmisión. Que cuando se casó, se fue a vivir a Barrio Los Plátanos. Ahí en la Comechingón es una torre cerca del Club Ala. Porque su suegro le había prestado un departamentito ahí. Y ya viste cómo es el tema. Hay que acomodar los números de los recién casados. Y aceptó. Pero no pudo resistirlo. El que nació en este barrio se puede ir a vivir a otro lado, pero nunca se va. Y se empieza a sentir mal y por la noche ya no dormía. Y estaba acá nomás a 20 cuadras. No es que se había ido a vivir. Ahí tú saingó a la otra punta. Estaba acá nomás, pero no pudo. Es que el de Las Palmas no se va de acá. El barrio tira, los amigos tira, el club tira. El que nació en Las Palmas le agradece a Dios por ser de acá. Y le ruega, por favor, que el día que le toque partir, lo parta la vida de tanto vivir, pero que lo parta acá. Juega el azul. Que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que gane la P. Y Dios quiera que gane la P.